La competencia de Miss Twitter comenzó con una primaria interna, donde participaron Pola Witch, Maquetita y Nelich. Luego, Pola Witch y Maquetita se bajaron del juego, con lo que Nelich quedó como la candidata oficial. Y Nelich será la próxima, Miss Twitter. Porque el que sabe, sabe. Y el que no sabe... ¡La voto fue la Nelich!